Venga, empezamos por ahí, por ahí empezamos, digas ya, ya Ya, 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 ya. Me duele a mí, me duele, ay cómo me duele, y la boquita de decirte, gitana si tú me quieres, Quítale decirte, quítale si tú me quieres Cosa dice este loco que no Ha dicho una mentira pero una verdad tampoco Ay que no ha dicho una mentira pero una verdad tampoco En una maceta y la semilla del encanto Me salió la violeta Semilla del encanto Me salió la violeta Pobre hija de mi mano Ay pobre hija de mi mano Ay la enrobo de la azotea Sube la ocho de los mares Ay la enrobo de la azotea Sube la ocho de los mares Ay la hija mía se fue a Alemania y no agorbió Ay la hija mía se fue a Alemania y no agorbió La ciudad donde yo he nacido Y yo me voy a Alemania y tana mía Pa' divertirme y pa' divertirme Y que pa' divertirme Y yo me voy a tomar un veneno Y yo me voy a tomar un veneno Y tana mía para morirme Pasa por la victoria Ella pasa por la victoria Pasa un chantito y te quiten Y te dé la memoria Más de pajarero, me trajo un loro, y ahí me trajo un loro, ay, con la sala borrada y el pico de oro, ay, con la sala borrada y el pico de oro, que le pon maña, que te, que le pon maña, cuando te ocurre lo llamamos los guardiaos, cuando te ocurre lo llamamos los guardiaos, ay, hay pilo, 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 lo que me da mi madre me con con con, me da mi parecita me con con, ya hay pilo, 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 que me da mi madre me con con con, y de mi parecita me con 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 ians